Bueno, gracias, gracias, es el mensaje, es el comentario de Rafael López González, vocero COVID organizacional, obviamente hay que tomarlo en cuenta, lamentablemente el tema de contagios y defunciones sigue aumentando en nuestro país, casi, casi estamos a nada de llegar a los 100 mil fallecimientos y a más de un millón, ya superamos el millón incluso de contagios en nuestro país, en nuestro México, y parece que la situación, el tema de la pandemia obviamente todavía no termina, no termina y no va a terminar, así que hay que buscar adaptarnos a una situación también de manera distinta. Y luego agréguele un ingrediente, estaba yo revisando en la mañana, muy temprano, se está agravando la crisis en los diferentes municipios porque no habrá recursos para la seguridad en el 2021, de acuerdo con el presupuesto que se aprobó esta semana, esta semana en el Congreso Federal, representantes de diferentes organizaciones de alcaldes del país, avizoran un panorama difícil, muy complicado el próximo 2021, ante el debilitamiento presupuestal de las finanzas locales, falta de recursos para combatir la inseguridad y el impacto de la pandemia del COVID-19, por lo menos en los más de 2.400 municipios en el Estado, en nuestro país, y que aquí en Querétaro los 18 municipios también se verán afectados por este mismo recorte de presupuesto de recursos para los estados y obviamente para los municipios. Las 8 de la mañana con 4 minutos. Bueno, está en la línea telefónica y le agradezco como siempre esta colaboración especial para Así Sucede Querétaro al senador Mauricio Curi González. Mi querido senador, mi querido Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi estimadísimo don Aurelio, a tus más humildes y respetadísimas órdenes. ¿Cómo te fue de repente? Oye, bien, muy bien, ahí con la familia, ya sabes, en casa, en familia, buscando qué hacer, limpiando aquí, arreglando acá, cambiando una cosa para un lado y para el otro, pero en casita, en casita, bendito sea Dios, mi querido Mauricio. Luego se descanse más allí, mi estimado. Sí, ¿a ti qué tal, todo bien? Todo en orden. Todo bien. Muy bien, mi estimado Aurelio. No, no, no andabas en Tabasco, no andabas en Veracruz. No, no, oye, que eso tal vez estaba. Oye, lo que dicen de Tabasco, no sé si sea cierto, que por no inundar la zona de Dos Bocas, inundaron la zona de los indígenas, y creo que eso es algo terrible, caray. No, bueno, lo dijo el mismo presidente en un video que él mismo subió en un sobrevuelo que realizó en un helicóptero de... Pero ni siquiera era por Villahermosa, era por Dos Bocas. Oye, ni siquiera, no hubiera pasado nada en Villahermosa ni donde pasó lo de los temas de los indígenas, que es la gente más vulnerable, sino por no inundar Dos Bocas, porque se inunda y se inunda y se va a inundar, porque se lo dijimos y se sigue metiendo lana, que es algo increíble. Eso es corrupción, ¿no? Sí. Que él siga metiendo dinero a cosas donde sabemos que no tiene forma de que sea un éxito y ya lo saben. Eso es corrupción. Y que se me hace terrible que todavía se tenga, pues, la verdad, la poca, ser tan desalmado de aventárselo a la gente más vulnerable. Sí, más vulnerable. Pues dicen, ¿no? Y ya ves que ya en este país para los memes somos rápidos y decían, bueno, ¿cómo le hacemos? Pues los pobres primerizastres, maestro. Pasó esa situación, pero también lo reconoció el mismo presidente de la República, ¿eh? Bueno, en un segundo tema, Mauricio, o en el primer tema es el tema COVID. Llegamos a una cifra verdaderamente espantosa, preocupante para muchos mexicanos. Sumamos, o sumaron ya un millón nueve mil trescientos noventa y seis los casos positivos de COVID-19 en nuestro país y noventa y ocho mil al día de hoy, noventa y ocho mil ochocientos sesenta y un fallecimiento por el tema del COVID, Mauricio. Pero te quiero dar unos datos ahí, tan estamos mal, manejando mal la pandemia, a nivel internacional la gente muere el 2.5 por ciento de los que tienen COVID, el 2.5 por ciento se muere. En México es casi el 10 por ciento. Eso te dice que algo estamos haciendo mal, número uno. Y número dos, nomás no quisieron desde el principio apoyar en el tema de que se pongan cubrebocas la gente, al contrario. Digo, si no hay vacuna, la mejor vacuna es el tapabocas. Y no, dijeron que no, que salieran, que hicieran fiestas, que se abrazaran. Y después el propio López-Gatell, que ya no sabió, creo que él ni el secreto lo que dice, pues diciendo que no, que esto va mejor, que cada día está mejor, que aquí ya se aplanó la curva, que estábamos mejor que los países de Europa. La verdad, nos están engañados. Y no es que yo, no es que yo diga por ser oposición, nos están engañados, están los datos, están las declaraciones, y creo que es muy peligroso, porque mucha gente se está muriendo que quizá no debería haber muerto, si se veían entre las cosas correctas. Sí, claro, y nos seguimos equivocando, porque además el tema parece que no disminuye. Ya en la Ciudad de México, en otros estados de la República han implementado incluso medidas más drásticas, mi querido Mauricio. ¿Tú estarías de acuerdo en que se implementaran otro tipo de mecanismos para tratar de amainar por lo menos este tema? Es que mira, ya pasamos, digamos, pasamos ya a un límite donde podríamos detener el tema económico. A la gente se le pedía que se quedara en su casa, pero no se le ayudaba para quedarse en su casa. Si tú hubieras detenido los relojes de los juicios, los relojes de los bancos para poder cobrar, yo hubiera detenido eso. Si tú hubieras apoyado a la misma, pequeña y mediana empresa, y a los que se quedaron sin chamba, formales o informales, no hubiera pasado lo que pasó. Lo que es que la gente tenía que, aparte los más, los más tristes de todos, que los más afectados son también los más vulnerables, los que tienen que salirse a buscar la chamba y a buscar el chivo, los taxistas, los que tienen que abrir el pianguis, es decir, aquellos que tuvieron que quedar sin chamba fueron los más afectados. Ya pasamos ese límite. Ahora lo que tenemos que hacer es tener medidas muy fuertes para poder mantener en lo mínimo a raya el virus. Yo creo que el uso de cubrebocas tiene que ser obligatorio. Entiendo que pega a las garantías individuales, pero también es un momento muy complicado para el país. Pero cerrar la economía de por sí con lo golpeado que está en su boletano, está muy complicado tomar esa decisión. Yo creo que, ya que no se hizo esto por parte del gobierno federal, es momento de apretar las medidas de seguridad en los lugares que son donde puede haber una gran cantidad de personas. Mauricio, quiero tratar otros temas también contigo, pero el asunto, el asunto de... Ustedes han hecho varios llamamientos para que López-Gatell no solamente reconcidere, incluso hasta que renuncie y no han... Ya lo denuncia. No han logrado. O sea, no ha pasado nada. Ahí sigue el señor Hugo López-Gatell. Diciendo mentiras. Engaña a nuestro presidente todos los días, si nos engaña, nos engaña a los mexicanos. Este cuate dice mentiras todo el día. Sí está denunciado. Lo denunciamos ante la fiscalía por omisión, porque es un cuate que dice mentiras y eso ha causado miles de muertes. Entonces, y aparte lo que lo dice no es cierto, se va a parecer, si hay que multiplicarlo por tres, los números de fallecidos y por tres los números de infectados. Solamente en el Senado hay más de 100 infectados. Solamente en el Senado. Cuando estás en lugares que están cerrados y es muy fácil que te contagies. Yo tengo inclusive uno de mis senadores, acaba de salir del hospital, estuvo muy delicado y eso fue por el día que nos llevaron a tener la sesión allá en Xicotenca, que era terrible tenerla ahí, todo con las ganas, dice, mira la ambición, dice, por el dinero de los fideicomisos, por llevarse los 70 mil millones de pesos y por llevarse 33 mil millones de pesos de un fondo que es para enfermedades catastróficas. Se lo llevaron, dice, para la salud. Digo, ¿y por qué sacan dinero de salud para la salud? Mejor quiten lo de Dos Bocas, lo de Santa Lucía y lo de Tren allá. Y metan la salud. Pero no tienen una prisa de ir al país muy fuerte. Oye, es un asunto que tiene que ver con el tema, y pienso yo en López-Gatelli, ¿sabes en quién pienso? En Manuel Bartlett, en el director de la Comisión Federal de Electricidad, que entre el gobernador de Tabasco y Bartlett y demás echan la bolita del tema de las inundaciones a las que ya referíamos, Mauricio. Mira, decir que luchas contra la corrupción y tienes a Manuel Bartlett como director de la CFE, yo creo que eso te deja muy mal a los de Morena, porque Manuel Bartlett es un ícono de la corrupción. Y en todos sentidos, ¿eh?, de la corrupción electoral y de la corrupción de dinero y la corrupción económica. Ellos han corrompido desde los años 80 una corrupción terrible en nuestro país, y se supone que eso ya estábamos, y ahí vamos a ir totalmente en contra de eso, y lo que pasó es que es un gobierno que tenemos ahorita, que incluso se roba lo robado, ya vimos lo que pasó con el Instituto para devolverle el pueblo lo robado, y se lo roban. Y eso es verdaderamente, pues, una vergüenza para el país, porque nunca más un 2018, nunca más un 2019 o un 2020 como lo estamos. Oye, Mauricio, y ahorita decía yo un comentario, una información de los municipios que también se van a ver, pues, reducidos en sus posibilidades, en sus presupuestos, para atender temas elementales como el asunto de la seguridad, el tema, por ejemplo, para el desarrollo, el desarrollo obviamente que requieren cada uno de los ayuntamientos a través de los programas de fortalecimiento para la seguridad, que literalmente no han desaparecido, van a desaparecer para los más de 2.400 municipios en el país, Mauricio. Sí, mira, bajaron el presupuesto para los estados del 5 al 8 por ciento, quitaron los apoyos de los fondos para Fortacee, Fortamun, todo lo que era para poder apoyar y poder resolver el tema de seguridad, lo quitaron, y lo quitaron con una sola idea, de que como no les salen las cuentas, los gobiernos cada vez tienen más presiones para poder darle servicio a más ciudadanos, y entonces lo que tú tienes que hacer es hacer crecer la economía para de esa forma tener más recursos y tú poder devolverle eso a la presión que tienes tan grande por parte de la seguridad, en competitividad, etcétera. Pero al no poderlo, es un gobierno que no ha sabido hacer crecer la economía, y no nada más ahorita, por el 2020. En el 2019 hubo un auge mundial y México perdió, decrecimos y perdimos empleo, porque no supimos hacer crecer la economía. Al no crecer la economía no reciben más recursos, por lo tanto tienen que ver de dónde bajan lana, y lo más fácil para el gobierno federal, ya que ellos no quieren bajar su gasto, es bajar el gasto a los municipios, pero dejan en estar una indefensión literal a muchísimos municipios. Por eso creo que en Querétaro se tendrá que hacer algo diferente. Querétaro tendrán que seguir atrayendo inversión para que podamos seguir teniendo ese crecimiento y en la medianía de lo posible, en los recursos que tienen los municipios, como traslado de dominio, como previar licencias de municipales, etcétera, pues poder de ahí mandarle lana a la seguridad para que de esa forma salga el círculo virtuoso, que tenga seguridad, hay certidumbre, llegue inversión, hay empleo y hay beneficio. Oye, nada más para apreciar, porque bajaron de 5 a 8%, o sea, aumentó el recorte o disminuyeron, dicho de otra manera, los recursos que obviamente tendrían que llegar a los municipios. Yo estaba revisando la cifra, 182 mil millones de pesos para los estados de la República, y que dices, no llega a los estados, no llega a los municipios, pues no llega a la gente, Mauricio Curi. La principal, digamos, el primero que recibe, que recibe el tema de un ciudadano es el municipio, si es el centro municipal. Ustedes tienen por qué, eso no es la primera entrada que tiene el ciudadano hacia el gobierno, hacia el municipio. Y cuando lo dejas en estado de indefensión, mira, yo construí en obra 500 millones de pesos en el último año del municipio, y este gobierno de ahorita, Roberto, no tiene la forma de hacerlo, porque le cerraron la llave, y eso te quita la forma de movilidad, de poder apoyar a lugares condenados, de poder apoyar temas de seguridad, y cuando vives así, pues sí te da un atraso, de 5 o 6 años por lo menos, y esto, pues lo que nos hace, pues es que sí hubo un cambio, pero para atrás. Sí, claro, sí, sí, claro. Y además, más complicado viene el tema de la pandemia, el tema del desempleo, la crisis económica, a la que también te has referido. Pero ya no quiero, ya no quiero, ya ves que están ahora los memes, Mauricio, cuide, ya cómo vamos a recordar el 2020, y yo no olvido el año viejo, qué vamos a decir de este próximo fin de año, Mauricio. Oye, y lo más triste es que el 2021 no se avisará mejor, el 2021 se avisará muy complicado, la vacuna está por salir en diciembre, en lo que se hace, se tienen que hacer, no sé, 3 mil millones de vacunas para todo el mundo, y México necesitará por lo menos unas 80 millones de vacunas, en lo que la logística, lo que estaba yo escuchando hoy es que se necesita que sean menos 20 grados centígrados para poder, para que estén en óptimas condiciones, y hoy está el gobierno quitándole el contrato que tenían en las farmacéuticas para ellos entregarlos, y ellos tenían la responsabilidad y la obligación de entregarlos en óptimas condiciones, ahora que ya centralizaron todas las compras y las jalaron para ellos tener todo el poder, pues no están llegando ni las medicinas que tienen que llegar para esta temporada de influenza, imagínate cómo va a estar el tema ahora que tengan que entregar más de 80, 90 millones de vacunas en óptimas condiciones para los mexicanos, y va a pasar lo mismo, los que más la van a sufrir son los más vulnerables. Otra vez los más pobres. Los más pobres, los que no, los que están más alejados, los que están más damnificados, ellos son los que la van a sufrir más. Bueno, y me están diciendo aquí también, gracias al médico, me dice también falta el tema del coronavirus que todavía no se resuelve, las bajas temperaturas que además generan influenza, y luego también los tipos de situaciones clínicas o de salud. El dengue, por ejemplo, por no fumigar, se vino una epidemia de dengue también, y eso fue por ahorrarse en ganas de, mira, el gobierno tiene que ser austero, claro, no solamente un año tiempo tiene que ser austero, pero tiene que entender que el gobierno está para que nos regresen los que pagamos de impuestos, nos nos regresen en servicios, esa es la labor de un gobierno de todo, municipal, estatal y federal, pero este gobierno federal lo que ha hecho, y están ahí los números, pues es verdaderamente, no ser austero, no ser tacaño, y eso que decían de gobierno rico en pueblo pobre, esto sí es un gobierno rico en pueblo pobre, porque no sé qué cantidad de dinero tienen, que no han ejercido, muchas cosas no es por falta de dinero, que es lo más importante de todo, es por falta de voluntad o de capacidad. Sí, o de visión, en fin, ¿no?, de una serie de situaciones que también ya se verán reflejadas, pienso yo, Mauricio Curi, en el próximo 2021 de alguna manera, o en el 2024, como siempre, Mauricio, ¿quieres dejar algún número telefónico?, te mandan saludos también, en el Mercado Hidalgo, te mandan saludos también los amigos taxistas, don Pedro Alberto Rodríguez, también muchos saludos, Eder, Eder Maciel González, también me dice muchos saludos a los amigos en La Pradera, que también han tenido contacto contigo, en fin, como siempre, atentos, ¿qué número telefónico, mi querido senador? Muchas gracias, saludos a don Pedro Rodríguez, a todos, a los taxistas que dicen, yo sé que lo están sufriendo, pero hay que darle, hay que salir, hay que salir a la tarde, hasta adelante, mi celular es 442-287-0622, 442-287-0622, y estoy a la hora, mi estimado Aurelio, lo que necesiten, si me tardan en contestar, no se me enojen, pero lo que lo veo, lo veo, que me vuelvan a escribir, por favor. Gracias Mauricio, te mando un abrazo, un saludos a don Pedro Rodríguez, igualmente como siempre, muchas gracias, el senador por Querétaro, Mauricio Curi González, ahí hay temas importantes, mire, estaba yo revisando en esta información, 182 mil millones de pesos para los estados que no van a llegar el próximo 2021, y también en lo que significa en la Conferencia Nacional de Municipios de México, que agrupa a todos los municipios de la República, señalado que uno de los problemas más graves a los que se va a enfrentar nuestro país, será la inseguridad por la eliminación del programa para el fortalecimiento de la seguridad, Fortaseg, para el próximo año, que en este ejercicio recibió 4 mil millones de pesos y que se redujo a cero pesos, cero pesos para el 2021, recursos que servían para que los municipios obviamente pudieran tener mejores equipos de seguridad, con esta quiebra técnica, literalmente que básicamente permitiría en algunos casos el pago de la nómina del ayuntamiento para que abra las puertas, pues sin mayor capacidad de operatividad, que eso es la realidad de muchos, de muchos municipios ante la falta de fondos para la seguridad de los municipios que estarán completamente en la indefensión. Pensamos en Querétaro, piensa usted en Corregidora, San Juan del Río, no, ahí la llevan, Pedro Escobedo, pero yo quiero imaginar, y lo digo con todo respeto, cómo estarán los municipios de Peñamiller, o cómo estará San Joaquín, o cómo estará Landa de Matamoros, y ellos qué mole van a hacer, ¿no?, para poder atender las crecientes demandas, las necesidades que tiene la población, y yo diría no solamente en el tema de la seguridad, sino también en el tema del desarrollo económico, en el tema de la infraestructura, en el tema del bienestar, hospitales, clínicas de salud, escuelas, en fin, lo que se requiere para poder hacer frente a lo que serían los retos del futuro inmediato, no solamente en México, sino también a nivel mundial. En fin, su opinión siempre es la más importante. A las 8 de la mañana con 20 minutos, una pausa, regreso enseguida con más. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Aprovecha el buen fin con Movistar. Disfruta hasta 30% de descuento y meses sin intereses. Además, recarga desde 100 pesos y llévate hasta 4 gigas de regalo en la compra de un smartphone de las mejores marcas como Samsung, Motorola o Huawei. Cámbiate a Movistar y multiplicamos tus gigas y vigencia. Visítanos o compren línea. Movistar, ofertas de verdad en el buen fin del sol. 20% en todos los cosméticos Revlon y Maybelline. 20% en gran selección de juguetes de las mejores marcas. Y 30% en toda la línea Tefal, Eco y Vascón.